¡Hola a todos! Soy Saenza y estamos con el System Shock 2. Por fin habíamos llegado a la quinta planta. ¿Qué te pasa, señor? Bueno, que te jodan. En fin. Bueno, escucho por ahí robots. Vale, muy bien. Ah, y gusanitos, ¿no? A ver. Mierda. Ah, sí tengo balas. Uff, como odio los putos gusanitos. Qué nervioso me ponen. Ya voy a empezar guardando que... llevo un minuto. Bueno, a ver qué dice esta. Tus colegas han logrado montar una estación transmisora en el sector deportivo de esta cubierta. El sensor tiene como objetivo enviar un mensaje a la Tierra para advertirles a los acontecimientos que han ocurrido en esta nave. Si le van a ver si también es literal poder de esosos, que no es literal de mi voluntad. Una vez hay afectos, me controlaré el sitio de batas primarias. No es necesario ser conscientes de tu presencia por el protege del área para sus propios fines. Encuentra el transmisor y activalo. Ok. Pues yo que sé, vamos por aquí mismo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno, ya tenemos aquí a la amiga hablando. Ahora lo miro. ¡Hostia, mira! Putos monitos. Toma, cabrón. ¿Hay alguno más? ¡Hostia puta! ¡Me lo he comido, eh! ¡Y su puta madre! ¡Joder, es que aquí hay un montón de enemigos! Bueno, y un archivo también. Venga, vamos a leer las cosas. A ver, primero lo que nos ha dicho la chica. Está la... A ver, suena. A ver. Ustedes las han logrado montar una estación de transmisora en el sector deportivo. No está pendiente. El transmisor tiene como objetivo enviar un mensaje a la Tierra para advertir los acontecimientos. También le da un mensaje a la Tierra para que la Tierra para que se crea. Ya tenemos que irnos a la Tierra para que se crea. No está pendiente. 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 Se lo han cargado. Bueno, grabemos. No me apetece volver a grabarlo. Un código que no tengo. Me pide ahí. Un PSI. ¿Qué es esto? Una revistilla. No sé por qué quiero la revistilla. No sé por qué me deja coger ese tipo de objetos como la taza y tal. Me hacen sentirme confundido. A ver por dónde voy. Vale, aquí tengo cosas chulas para mejorar. A ver. Acceso a la unidad de tal. Esperantito, lo primero me voy a curar. Voy a usar el cacharro este. Para lo único realmente que me sirve. Para esto es la radiación. Y me meto otra más. Ah, sí señor. Me voy a meter un PSI de estos. Ay. Bueno, a ver. Fuerza, resistencia, bla, bla, bla. Bueno, no está mal. A ver esto. Pesadas, energéticas, estándar. Yo lo que quiero... O sea, no me parece mal, ¿no? O sea, pesadas, energéticas... ¿Dónde están las explosivas? ¿Por qué no puedo disparar las putas granadas? ¿Qué es lo que me jode? Preparar, investigar, no sé qué. Veamos este otro. Esto es el PSI, tío. Es que esto no es para nada de eso. Campo anti no sé qué. Superproducción de adrenalina. Aquí, fuerza psicotécnica. Dxg. Amplificación PSI. Putas mierdas. No sé por qué no puedo lanzar las granadas. En fin, bueno. Vamos a meterme... Una de las pesadas, una de estas, una energética y una bien ligera. Voy a tomar por culo. Y me lo gasto todo en armas. ¿Verdad? Pues ya está. Pues vamos a agragar. Ahí, a lo pesado. Una papelera. Oh. Con balas estándar. Esas son buenas. Esas son para la pistola. A ver dónde estamos. Un zumito. Que me voy a tomar ahora mismo. Y otro archivo. Pues nada, escuchémosle. Ahí. Allí. La luz está cerca de la cámara de la piscina contigua. Es un verdadero problema. Cuando esté ahí, invita la posibilidad de que esté cerca de la piscina. ¿Verdad que necesitas llamar a un técnico? Bueno, no me parecía una información muy importante, ¿no? pero... Ah, bueno, tengo aquí otro zumito. Va tomándolo. Ahí, señor. Nada, no tengo tarjeta. Vuelvo a grabar. Que me he quedado sin voz de tanto leer. No vaya a ser que me mate ni me vuelva a tocar leer. ¡Joder, otro archivo! En fin, veamos el archivo nuevo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que me está pasando aquí? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿No? No estoy aquí para mayor gloria de esa estúpida empresa. Se supone que solamente estoy para asegurar que un replicador es unión. La gente está muriendo. Tengo que caminar en el mundo y dejar de ir a casa. ¿Qué es lo que ha sido una maldita vez? Si la pobre mujer se da nota de ser pedailla. Más revistas, más revistas. Bueno, vamos a hackear la caja esta a ver qué encontramos. Vamos a ver si se puede hackear rápido. Va a ser que no. No. A ver, que hackeamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Bien. A ver, pues nada, moneditas. Me voy a gastar ahora en comprar munición. Venga. Pues ya vamos a hackearlo para que me lo vea más baratito. Vale. A ver. Cartucho de escopeta. Venga, yo no quería esto. ¿No tiene cartuchos normales? Tócate los huevos. Bueno, en fin, pues nada, ya que los he comprado me los quedo. Y volvamos a guardar. Vale. Toma, puta cámara. Aquí tenemos otro archivo. Montpetit, hay algo que deberías saber. He recibido información de cierta forma de inteligencia artificial que se llama a sí misma Sodan. Sí, Sodan. Desde donde quiera que venga realmente esta inteligencia, tiene un rencor terrible contra estos anemidos. Y ha salvado mi vida más de una vez. Sodan me ha dicho que hay un operativo de la UNN a bordo de la nave. Nada está en los dientes y equipado con implantes diamétricos de grado de orden. Extraña combinación, ¿eh? Creo que se están refiriendo a mí, ¿no? Bueno, pues bueno, guardar. Wow, aquí uno, aquí lo mejor es que me meta... Que me ponga... Un escudito de estos, ¿no? A ver, a ver. Bien, a ver qué más hay. ¿Qué es esto? Nanites. Ah, bueno, nanites para todos. Esto es un montón. ¿Ya? Joder, me voy a tener que chutar algo de esto de la radiación. Vale, ya está, ya no tengo radiación. A ver qué tenemos a este lado. Bueno, otra para hackear. Pues hackeemos. Bueno, yo no sé qué mierda se ha explotado por ahí. Y que ha explotado una puta mierda en los gusanitos estos asquerosos. Hijos de puta. Ahí está el puto huevo que ha soltado los gusanitos. Y veamos que hay aquí. Una mesa. Con otra... Esta, ¿sabes? Todos los miembros de la resistencia, quédense afuera del centro comercial si pueden. Se arrastra. Vale. Bueno, voy a guardar. Si pudiera ver la cámara que se escucha desde aquí. Bueno, probablemente pueda romper esto, ¿verdad? Ah, no. Vaya, otras veces sí que puedo romper los cristales y esta vez no. Y no tengo tarjeta para leer. Pues nada, pues vayámonos a la nueva zona. A ver. Uy, uy, uy. Que eso es un puto robot. Hijo de puta. A ver qué hay por aquí. Bueno, mira, una bebida que me voy a tomar ahora mismito. Comor. Joder. Si me escucho por aquí que hay algún cabroncete. Ahí va. A ver. Uf. A ver. Voy a tomar esto. Voy a tomar la medicina esta. Caja de 12 barras estándar. A ver qué puedo hacer. De qué me puedo deshacer. Pues mira. Esto me lo pongo aquí. Esto lo tiro. Esto lo coloco acá. Me voy a coger la escopeta. Voy a ver si puedo reparándola equipármela. Esto va a estar chupado, evidentemente. Vale. Y ahora puedo equipármela. Vale. Ya me la puedo equipar por fin. Vamos a modificarla, a mejorarla. Ya que tengo habilidad de mejora. Muy bien. Volvamos a mejorarla. Vamos a modificarla una vez más. Vamos a modificarla una vez más. No, ya no. Ya no puedo pedir más. Bueno, no está mal. A ver. A ver. Vamos a coger unas cositas ricas de estas. Vaya. No puedo más, ¿no? Bueno, pues nada. Ya me iré tomando las cosas. ¿Y esto me lo puedo coger? Eso sí. Vale, bien. ¿Y aquí qué hay? Bueno, ahí hay una tienda. Y aquí hay una Coca-Cola. No me interesa nada de lo que me vendes. Pues nada. A guardar. Me cago en su puta madre. Cago en la leche. Hijo de puta. Los putos mosquitos. Ya está. Ya se han ido. A ver. Equipémonos la pistolita. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Wow! Es que ya empezamos a coger cosas muy chulas. Bueno, me voy a tomar esto. ¿Puedo equiparme esta pistola también? No, esta nada, ¿no? Pues a la mierda. Te la metes por el culete. Bueno, pues ya está. No hay mucho más, ¿no? Por lo que veo. O sea, me he metido aquí a la sala de cine. Ah, nada. Hombre, podía haber cogido el rifle ese, pero es que no tengo nivel suficiente. Así que... Pues vamos a salir por aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, me cogeré las patachuelas. Me las comeré. Me las comeré. A ver. Y esta. Ñaca, ñaca, ñaca. Qué poquito curan. Es que es más simbólico que otra cosa. Un único punto. En fin, bueno. Vuelvo a grabar ya que he salido del cine. No me ha gustado nada la peli que me han puesto. Uf. Escucho bichos pa' aburrir. Vale. Escucho bichos pa' aburrir y lo veo. Mira. A la mierda. Que si no ve las juegas. Que me lo sé. Vale. Vale. Una herramienta de mantenimiento desechable. Qué raro el lugar, ¿no? Yo pensaba que me iba a encontrar malos pa' aburrir. A ver si me toca algo. Nada, he perdido el nanitex, pero eso no se ha movido. Bueno, una sala de juego. Ah, y por aquí puedo ir, ¿no? O sea, mejor me ponga mi llave. Vale. Escucho como voces. Como risas que me dan mal yuyu. No me gustan esas risas que dan mal yuyu. Ah, jaqueemos, jaqueemos. Muy bien. Vale, mananites. Uy, esa risa me da un puto mal rollo. Un archivo. A todos los miembros de la resistencia. Quédense afuera del centro comercial si pueden. Se arrastra. Si se arrastra, será que se arrastra el personaje que está hablando, ¿no? Bueno, una de estas y otra de estas, ¿y qué? ¿Ya está? O sea, que aquí no hay nada. Bueno, pues muy bien. Por no haber, no había ni enemigos. Tampoco es que me queje, ¿eh? Vale. Os vuelvo a guardar. Hijo de puta. Toma, cabrón. Cabrón. Toma. A ver, veamos esto. Bueno, este es el... Olvídate de las subvenciones terrestres, de los medios de comunicación y de las patentes. Lo que hemos encontrado en Tau Ceti cambiará todo. He ordenado al Von Braun que modifique el rumbo y regrese a la Tierra. El Capitán Diego está completamente de acuerdo con esta decisión. Sé que eres escéptico por naturaleza, ¿no? No, no, no. Este es nuestro instrumento tuyo, que es el instrumento que entenderéis nuestro modo de pensar. ¿Están todos, no? No, no, no. Ah, en contra no, este es otro. Acabo de matar a una especie de araña. No lo sé, pero me mordió. Y ahora estoy enferma. Estoy abajo con el último hipo médico. Ven pronto, Tommy, ven. Wow. Tal jodietes, ¿eh? Bueno, guardemos. ¿Y este quién es? Y esto no está investigado, ¿no? Pues investiguémoslo. ¡Hala! A ver qué más hay aquí. Es esto, granadas, cartuchos de escopeta, para mejorar las armas. Pero yo es que las armas ya las he mejorado bastante, ¿no? Además, no tengo suficientes objetos. Ah, mira, para el PSI. Es que el PSI, tío... No, no puedo hacer nada con esto. Voy a volver a guardar. Está muy lejos. Voy a tener que dispararle. A ver la pistola. A la mierda. Y este señor que tiene... Una llave de activación de unidad quirúrgica. Y unas balas. ¿Puedo coger esto o no? No puedo, ¿no? A ver qué me quito. Pues es que tengo un montón de cosas, tío. ¿Esto cómo va? Seguí investigándose. ¿Y qué tiro? Bueno, eso me lo acabo de comer. Arrastro el arma degradada para mejorar su condición. Vamos a ir mejorando. Estoy escuchando un puto robot. ¿Puedo hackear esto? Nada, ¿no? Pues a tomar por culo. ¿Y esto? El contenedor... Célula de energía cargada. Que no sepa que lo quiero. A ver. Y ahora lo importante. ¿Me lo puedo equipar o no me lo puedo equipar? Ah, no. Que lo tengo que investigar. Bueno, pues esperaré para investigarlo. Es que ya no tenía nada, ¿no? Para mí. Ah, una vitacámara. Súper importante. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Moríos, cabrones. ¿Ya se han muerto? Hay que no he registrado esto después de matarlo. Qué cabroncetes, ¿eh? Bueno, me voy a tomar un botiquín. Y a ver qué tenemos aquí. Más de esta puta mierda. Un señor que está dormido, ¿no? ¿Para mí? Para mí, vale. Pues nada, volvamos a guardar. A ver. Vale. Bien. Toma, hijo de puta. Qué hijo de puta. Nos hemos matado mutuamente. Bueno, no pasa nada. Porque justo el rocito aquí. Justo aquí tengo de más para recargar el arma, ¿verdad? De puta madre. No me ha pasado nada. Bien. Solamente que ahí tengo otra. Qué hijos de puta, ¿eh? Hostia. Espera, que escucho más. Bueno, voy a recargarlo. Pero espérate, que escucho más robots, ¿eh? Impresionante. Vale, bien. Vuelvo a guardar. Madre mía, más robots. Ya estamos otra vez con las putas moscas. Que me dejen en paz, coño. ¿Qué vienen, las hijas de puta? Ya se han muerto. A ver. No tengo yo por aquí un este para el juego de cartucho. Yo no sé qué mierda es eso. Llave para la unidad quirúrgica. Pues ya está. Venga, cúrame, guapo. Muy bien. Muy bien. Joder, chico. Pues si no se ha hackeado con eso. Se han abierto ahí cuatro caminos. Vale, bien. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué me vende esta mierda? Circuitos quemados. Mierda para mí, ¿no? Bueno, volvamos a guardar. ¡Ey! Vamos a ver cómo va la investigación de la guardería esta. Necesito cesio, ¿no? Bueno, pues investiga esto. Investigación cuatro. Bueno, en un momento me lo voy a guardar. Pues nada, investiga esto otro. También necesito investigación cuatro. ¡Uy, cabra leche! Bueno, yo estoy escuchando por aquí que hay un robot. ¿Qué tenemos aquí? Es que... Me jode el puto robot porque en cuanto me entretenga seguro que viene y me muerde el puto robot. Bueno. Tenemos un archivo. Vamos a leerlo. Demonios, ¿por qué no hago una hoguera y lanzo a todos mis nanites a ella? Anoche con Nicky fue maravilloso. Bueno, mujer. Mujer auténtica. Uno tiene que amar la tecnología. Pero debo haber dejado todos mis nanites en su habitación en el centro de simulación sexual. ¡Qué marrón! Centro de simulación sexual. Dios, he escuchado por ahí una puta cámara. Bueno, esto no se abre, ¿no? Por lo que veo. Ni esto, ni esto, ni esto. ¿Qué es esto? Anda. Voy a elegir una mejora. Puedes extraer un módulo diagnóstico reparación de algún robot destruido. Y puedes usar este objeto para curar 15 puntos de estado vital. Conocimiento espacial automapa para cada subnivel siempre estará completo. No me asustas, cabrón. No me asustas, cabrón. Tengo ahí una araña. Bueno, pues espérate. Que sé que esto no le hace mucho a la puta araña. Ah, sí, la araña está muerta. Bueno, voy a ir a recargarme la pistolita. Vamos a recargarla, que es muy importante. Vale. ¿Qué tenemos aquí? A ver, PSI, fuerza, tal, no sé qué. Muy interesante, pero quiero la investigación. Ahí, investigar a nivel 4. Y ahora ya por fin puedo investigar esto. Y por tu parte, no puedo hacer nada más. Necesito más nanonites de esos. Bueno, nanonites es la moneda. Bueno, a ver, vamos a ver qué habilidad. El daño por radiacilitosina se reduce. Beneficiate un 20% esta de todos los hipos. La disparo con un arma de alcance erosiórica hará más daño. Una bonificación única de 8 cibermédulos. Cibermódulos. Cibernéticamente mejorado. Permite el uso de dos implantes a la vez. Incrementa los puntos de golpe máximo en 5. Pueden lanzar golpes por encima de la cabeza con armas de ataque cuerpo a cuerpo. Experto de seguridad. Dos más piratear, si ya tienes al menos un punto de habilidad. Aplicables son los ordenadores de seguridad. Incrementa el daño cuerpo a cuerpo un 50%. Replicador experto. Todos los objetos en el replicador cuestan un 20% menos. El desgaste PSI ya no te daña. El coste en nanitos para modificar un arma cuesta un 50% más barato. El automapo para completarse. Uf, pues yo no sé qué decirte. Venga, me voy a coger este. Y ya está, ¿no? Así que me puedo poner una guarrería de estas. Por ejemplo, esta. Arrastra aquí un implante para equiparlo. Ah, que este no te mola, ¿no? ¿Y este te mola para ponérmelo? No, ¿verdad? ¿Y este te mola? Bueno. Y ya está, ¿no? Uy, uy, uy. Caray, ay, ay. Espérate, que ahí hay más, ¿eh? Que ahí hay más. Toma, cabrón. Toma. Y tú, ¿qué tienes, guapa? Vale. Y este que tiene, este señor no tiene nada, ¿no? La arañita tiene ahí una mierda que no necesito. Y esto para mejorar, que no puedo mejorar nada porque me faltan los cibermódulos esos. O volvamos a guardar. Aquí. Llevamos como media hora. A ver. ¿Listo? ¿Un segundo? Ah, a modificar. Vamos a modificar. La pistolita de rayos. Perfecto. ¿Puedo modificar más o no? No, ya no más. Pues veamos que por aquí. Uy, por ahí no quiero bajar. Una cajita para hackear. Perfecto. Prisma. Un muerto que no tiene nada. Estoy escuchando una puta cámara de seguridad. Ahí está, mirad. Perfecto. Eso está inutilizable. ¿Y esto? ¡Toma! A ver, ¿qué tienes tú? Esta mierda que era. Un vaso laboratorio pequeño. No quiero esa mierda. Vamos a ver qué nos dice el archivo. ¿Qué está mal con esta gente? Las cosas se van al diablo y ellos solamente piensan en poder saltarse la ley. No me opongo a alguna pillería de vez en cuando, pero... El robo descarado... ¿Qué estás haciendo ahí? Aléjate de ese replicador, hijo de puta. Y esto que me vende, me vende una poca mierda que yo no quiero nada de eso. A ver qué hay por acá. Ah, más... Cápsula de estas de los putos robots. Bueno, no sé qué hago yo con la pistolita porque se me ha quedado vacía. La pistolita de rayos. Y esto aquí me raya un montón. Aquí hay un montón de cuadros. Zolrata parece lo mismo, ¿no? La noche estrellada de Bangkok. Vale, bien. Entonces, ¿para qué mierdas he subido aquí? Sí, aquí no veo nada. Un 4. Creo que esto va a ser importante, ¿eh? Nada. No puede ser. Ese tiene un 4. Estos tienen que tener algo. Nada. No puede ser. S4, vamos. S4 significa algo por... Como me llamo... Juanito. No, no me llamo Juanito. A ver, ¿por qué ha salido aquí un 4 de repente? ¿Y porque aquí ya no salen nada más? ¿Es que un retrasado aquí, jugando con un lapicero? Es que me parece rarísimo. Que ya no salga nada más. Solo un 4 ahí. Pues nada, yo qué sé. Bueno, hemos visto que ahí hay un 4. Eso significará algo. Aquí ya hemos estado. ¿Dónde está el de bajada? Aquí está el de bajada. Pues continuemos. Ahora, ¿dónde vamos? Por allí volvemos a salir del mapa. Vamos a otra zona nueva. Así que veamos esta zona. Bueno, aquí hay baños. Una pistola que no voy a coger. Ya tengo la mía que mola Cantidubi. Munición. Vale. No tengo la puta tarjeta. Así que pues sí, tendré que venir acá. Zona nueva. A ver, vamos a guardar. Guau, ¿qué es este sitio? Que hay como muchas plantas, ¿no? Bueno, este no me ha dejado investigarle más. Porque me falta... Ytrio. Vamos a ver si este me deja investigarlo. Ok, vale. A ver, antes de ir para allá, vamos a mirar esta zona. Vale, necesito Q. Y este necesito también CS. Joder. A ver si encuentro un puto laboratorio. No, un informe. Veamos qué dice el informe. Estoy tan cerca de Rebecca que esto me está matando. Estoy pasando algún tiempo con algunos miembros de la tripulación que dicen haberla visto. Me dijeron que me ayudarían a encontrarla si yo les ayudo a instalar este transmisor. Están dispuestos a salvar la Tierra. Yo solamente quiero a Rebecca. Después ya pensaré en la Tierra. Pobrecito. Que te jodan. Bueno, por aquí saldría, ¿no? Por lo que veo. Así que de momento voy a ver esta otra zona. Mierda, puta. Mierda, puta. ¿Y esto qué es? Que sucede más raro, ¿no? Bueno. Veamos este otro archivo. Vale. Vale. Guau, tío, alguien ha gritado. Voy a guardar. Hija de puta. 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 Y aquí necesito una contraseña que no tengo, claro. Esto, ¿dónde estoy? Mierda. Es que estos putos gusanitos me infestan. ¿Qué arma me puedo poner? ¿Me puedo poner la pistola ahora mismo? Vamos a poner la pistola. Vamos a poner la pistola. Ya la guardar. Ahí hay otro puto huevito. Bien. Vale, hay un muerto, pero no tiene nada. ¿Qué me dice aquí la amiga? La robot. A ver, la inteligencia artificial. Tus colegas han logrado montar una estación transmisora en el sector deportivo de esta pieza. Esta es la que ya me dijiste. ¿Verdad? A ver, ¿qué tiene este? ¿Y esta qué tiene? Nada, ¿no? Y este tiene una anonita de éstos, ¿no? Vale. Vale. Y ahora de aquí, ¿qué hago? O sea que no he hecho absolutamente nada, ¿no? Y esta puta mierda sí que la tengo investigada, ¿no? Así que no la necesito. Vale. O sea que aquí he venido un poquito a lo tonto. Eso sí, necesito la clave de la puerta esa. Ah, bueno, mira, que esto no lo había visto. Esta otra habitación. ¡Wow! Un lanzagranadas, chaval. A ver, vamos a dejar esto aquí un puntito. ¿Me puedo equipar esto o no? ¡Wow, tío! Esto estamos hablando ya de otro nivel, ¿eh? Vamos a ver si puedo hacer algo para... Mira, me quito esta mierda. Y me cojo la espadita, ¿vale? Ahí. Vamos a ver si podemos el lanzacohetes este modificarlo para que sea más chulo. Bien. ¿Lo modificamos más? Sí, se puede más. Bien. Pues ya está, pues para esto eran las putas granadas. Para esto eran las putas granadas. Y este no puedo modificarlo más. Y la escopeta tampoco puedo modificarlo más. Y el este, la pistolita, sobrecarga. El disparo será más potente, pero la explosión de energía es menos eficaz. Bueno, 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 no está mal. Mira, he conseguido el lanzagranadas, que eso no me lo esperaba. Así que ya salgo. Pues vayamos por esa puerta. ¿Qué había aquí? A ver, a ver, vamos a ponernos algo menos agresivo, ¿no? Y también esto. A ver, ¿dónde estamos? ¡Oh! ¡Otro archivo! Pues nada, leámoslo. A ver, escucha, hay una vaina de escape que sí, sí. Esto lo guiado. ¿Eh, o no? ¿Qué punto de la seguida así? ¿Qué punto de la seguida así? ¿Qué punto de la seguida? 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 ¿Me entiendes? Cógela y vete. O sea, que podemos escapar de aquí por una vaina de esas, ¿no? Vale. Es bueno saberlo. Toma. Otra zona que no está investigada. No está... A ver, ¿qué hay por aquí? Baseo de baños de hombre y de mujer. Esa zona todavía no la he visto. Vamos a ver qué hay aquí. Escucho a algún hijo de puta. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Puto ninja! ¡Toma, puto ninja! ¡Ja, ja! ¿Qué creías que me ibas a hacer, cabroncete? Pues no me has podido hacer nada, porque eres un mierdas. ¿Y aquí dentro qué hay? Dentro aquí no hay nada. Vamos a ver qué hay por ahí abajo. Listo. Mirad, dinerito. Botón. Vale, bien. Pues hemos encendido las luces, que está bien ver. ¿Este qué tiene? Nada. O sea, ahí está. ¿Y esta qué tiene? Vale, muy bien. Ciber módulos. No están mal. Con nada, subamos. Y vayamos a seguir investigando. ¿Qué problema es que hago? ¿Bajo? ¿Bajo? ¿Me voy a esta otra zona o abro esta otra puerta? Voy a ir a abrir la otra puerta. Joder, pasa. Esto es un problema. Luego me lío, ¿eh? Luego me pierdo como un cabrón. De hecho, lo vamos a dejar ya aquí. Justo acabo de grabar. Creo que llevamos tres cuartos de hora. O muy cerca tenemos que estar. Así que lo dejamos aquí. Y ya vemos cómo continúa en el próximo vídeo. Así que nada. ¡Hasta otra!